Hola, hola, aquí con S.C.R.E.B.R.E.D.H.O.D. Vamos a hablar con este señor que está ahí pues llorando, evidentemente. Era hermosa. Lo era. Hasta que ese cerdo la desfloró. Habría sido mejor matarla. Ojalá hubiera matado a mi amada. La gente que la conocía desde chiquilla aplaudió al verla escupir. Sonrieron cuando su hermoso cuello... Lo comprendo. No lo creo. Mi libia era inocente. También ahorcaron a mi familia. Por traición. El verdugo observa desde lo alto de la colina. Dice que me colgará si corto la cuerda. Pues bien. Bien ejecutado. El verdugo vive en la colina con pistas en las orcas. Encuéntale y mátale. Mata tu objetivo con la hoja de cuanta. Perfecto. Como a mí me guste. Cuando quieras, bájala de ahí. Yo me ocuparé de ese verdugo. El verdugo. De suaveos de datos. Fecha de nacimiento. 1473. Acupación de ejecutor. No hay nada en los libros de historias sobre el verdugo. Así que he indagado un poco en el ordenador central de Abstergo. He encontrado esto. Olvido natural de los Borgia. El verdugo mata mientras la multitud aplaude. Lo otro que encontré es que se crea una especie de artista. Pero me pregunto si es que hace trucos ante la gente. Mientras ejecuta a sus víctimas. O si se refiere a que es un artista por el mundo en que tira de la palanca. Bueno. Las voces me llevan un poco desfasadas. Pero más o menos va bien. Va fluido. No como la otra vez. No como las otras veces que iba. Lento no. Lo siguiente. Y el modo de subir. Deduzco que es por aquí. Sí. Estamos viendo bien. Eso tengo que matarlo con la hoja oculta. Intentaré ser lo más higeloso posible. No creo que sea muy difícil. Vale. El tipo está aquí. Asesina al verdugo. Hay un cofre ahí. No es perfecto. Pero es difícil cuando la mercancía no es buena. Uff. Es que esos están muy... Cerca. Me van a ver. A ver si puedo montarlo. Vale. Vale. Genial. Lo he hecho mal. Pero bueno. Ahora sí. Se lo he hecho en la espalda o en el culo. Ya ni sé. Qué bueno. Hala. Y mato con rachas. Genial. Pues qué rápido. No pensé que sería tan rápido. Bien ejecutado. Completado. Vamos a ser crueles. Sincronización total. Completada. Mato a otro objetivo. Con la hoja oculta. Y vamos a acabar con el último. Aunque no sea necesario. Será un poco la hoja. Bueno he perdido un cuadradito. Pero... No probé. Y eso. Medicinas. Para sacar. Dinero para sacar. Pues pensé que iba a hablar más con el verdugo. Pero bueno que no. Total no tenía mucha historia detrás. ¿Qué coño hago? Pensé que no lo había registrado. Se había registrado. Eso. Que no le había robado. Saqueazo. Veneno completo. Medicina completo. Cuchis para hacer completo. Bueno. Tengo pastas. Y no es mucha la verdad. Pero bueno. Yo no solía hacer esto. Pero... En el 2 creo que no lo hice. Solo al principio. Que te mandaban hacerlo. Pero no lo solía hacer. Pero bueno. Total no. Creo que es de problema. Y aparte de eso. El cofre. Y por primera vez. Se incluyen objetos. Que después no sé si se venden o algo así. No sé si es eso lo que vale. Lo que acaba valiendo el dinero. No me acuerdo. Bueno. La siguiente misión. Vamos a ver dónde está. Porque puede que esté muy lejos. Bueno. Está un poquito lejos. Está un poquito lejos. Supongo que iremos a ver a Maquiavelo. Médico. El de antes. Entra del túnel. Que no sé qué. ¿Qué es eso? Uh. Bueno. Vale. Espero. Ahí. Como el melillo. Vale. Esto. Acueducto roto. Entiendo. Bueno. De momento no haremos mucho. Seguiremos con las misiones. Así que nada. Hasta la próxima. Chau. Chau.